De esta manera ya estamos en comunicación con Ricardo Alfonsín, exdiputado referente de la UCR. Ricardo, buenas tardes. Sergio Rosso lo saluda. Un placer hablar con usted. Gracias por la comunicación. No, por favor, al contrario. Gracias por el llamado, Sergio. No, al contrario. Ricardo, bueno, algunas cosas que teníamos ganas de ver su análisis, su mirada, a casi tres meses del gobierno de Javier Milei. ¿Hacia dónde nos lleva Milei? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, todo era previsible, ¿no? Una campaña en la que fue muy claro el presidente. Se aplicarían políticas neoliberales. Él es anarcocapitalista, pero lo cierto es que está aplicando políticas neoliberales de gran profundidad. Está haciendo lo que había dicho Macri que haría si ganaba las elecciones del 2019, que haría más de lo mismo, pero más rápido y más profundamente. Bueno, lamentablemente las consecuencias las estamos viendo a la vista. Durante la campaña, cuando nosotros advertíamos lo que iba a pasar con estas políticas, no podíamos probar sus resultados. No podíamos dar pruebas de lo que serían sus resultados. Muchas veces el pasado no tiene tanta fuerza aprobatoria, ¿no? Bueno, ahora la sociedad está experimentando. O sea, la realidad está demostrando. Caída de la actividad económica, aumento del desempleo, caída del poder adquisitivo que no tiene precedentes en tan poco tiempo, caída de los saberes jubilatorios, desfinanciamiento de la educación, desfinanciamiento de programas sociales en una proporción que no tiene precedentes. Bueno, en fin, cierre de pequeñas y medianas empresas o caída de la actividad en las pequeñas y medianas empresas. Actividad social aumenta. Bueno, no sé. No creo que vayan a cambiar las cosas hacia adelante porque no va a haber cambios en las políticas, de manera que todo esto se va a seguir profundizando. Esto significará un fuerte perjuicio para los sectores populares, para las clases medias, para la clase trabajadora, bueno, para los jubilados, como dije, para los espacios públicos de conocimiento, o sanitarios, o de educación. Bueno, nos vamos a arrepentir, creo. Ricardo, la verdad que hace un análisis muy concreto, muy certero, creo que muy acertado. Lo que le pregunto desde su trayectoria, desde su experiencia, tantos años en la política, digo, ¿cómo es que la sociedad vota un gobierno como esto y qué grado de responsabilidad tiene el gobierno anterior en no haber cumplido un montón de cosas que, bueno, cierto sector esperaba? Todos tenemos responsabilidad, todos los partidos políticos, y no solo los partidos políticos, tienen también responsabilidad la dirigencia, en particular la dirigencia empresaria, porque la dirigencia empresaria no gobierna directamente, es cierto, no va a elecciones, no se necesitan, no se sienta en el Congreso, no ocupa bancas en la Cámara de Diputados, no se sienta en el sillón de Rivadavia, pero toma decisiones que afectan muchísimo y que condicionan y bloquean las decisiones que se toman desde el sillón de Rivadavia, o que condicionan o influyen sobre las decisiones que se toman desde el Congreso. Tenemos que hacernos cargo todos. Por supuesto, en primer lugar, los políticos. En primer lugar, los políticos. Es un fenómeno que está ocurriendo en todo el mundo. Creo que la culpa la tienen las políticas neoliberales, que se han venido aplicando desde hace 40 años. Yo creo que este desencanto que hoy tiene la sociedad con la política y los partidos tradicionales, sobre todo es producto de las consecuencias que ha tenido la aplicación en Europa y aquí de políticas neoliberales, es consecuencia, creo, para decirlo rápido, del formato neoliberal de la globalización que ha venido reduciendo la capacidad de los Estados para poder actuar, el margen de acción de los Estados para poder actuar sobre todo en la economía, de la que tanto dependen las condiciones de vida de la gente. Claro, en Europa lo sufren menos porque parten de situaciones muy diferentes a las que existen en los países latinoamericanos. Pero, bueno, de lo que estoy seguro es que con estas recetas no vamos a resolver los problemas, al contrario, los vamos a complicar mucho más. A complicar. Estamos hablando con Ricardo Alfonsín, exdiputado, referente de la UCR. Ahí el gobierno está por mandar un nuevo proyecto de ley base, es un poco recortado, pide eso a cambio de un pacto de mayo, el 25 de mayo. Bueno, preguntarle su opinión, qué cree usted que va a suceder con esto y si cree que están dadas las condiciones para un pacto verdadero, un pacto nacional verdadero. Mire, Sergio, le digo, primero hablemos del DNU, que debería haber sido rechazado hace rato ya, sin más trámites. Yo dije en medio de esta mañana, le pido a usted lo mismo, discúlpeme el tono coloquial, pero este DNU no es inconstitucional, es recontra inconstitucional. Bien. Y lo saben todos. Nadie puede seriamente decir que este DNU no es constitucional. Espero que la Unión Cívica Radical que espero que la Unión Cívica Radical no vaya a apoyar. Mire, el radical que vota esto, no sé si estará en condiciones de explicar por qué razón lo vota, pero no lo vota por una cuestión que tenga que ver con doctrina, con los principios radicales. Para los radicales el respeto a la Constitución Nacional ha sido muy importante. Por supuesto que tenemos desviaciones como cualquier otro partido. Hubo casos en la historia en los que no fuimos tan respetuosos y escrupulosos con la Constitución, pero tendrán que explicar quienes voten hoy por qué votan un DNU como este, y tendrán que explicar si no tienen doble vara, porque la verdad que daban lecciones de constitucionalismo, de república, y se escandalizaban cuando se sancionaban DNU que ellos consideraban abusivos. Este es el más abusivo de todos los DNU que conocemos en la historia de la República Argentina, desde que están autorizados por la Constitución Nacional con serios límites, que son precisamente, con límites bien concretos, que son precisamente los que no se respetan. Ninguna de las condiciones dadas, fijadas por la Constitución para poder hacer algo, para que el Ejecutivo pueda hacer algo que no le corresponde, que tiene prohibido, que solo lo pueda hacer el Congreso, se registran. Y la ley Omnibus, la ley Omnibus no la conozco ahora en qué estado ha quedado, no conozco sus términos. Lo del pacto de mayo, yo diría que dialogar hay que dialogar siempre. Ahora pactar dependerá de los acordos a los que se puedan arribar. Si al partido B le vienen a proponer algo que el partido B considera que es muy malo para el país, ¿cómo va a acordar? Eso sería incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos casi. Hablaba usted, Ricardo, quiero volver sobre el DNU, hablaba que era no inconstitucional, recontra inconstitucional, ¿y por qué cree que todavía no se rechazó? Bueno, tendrán que explicarlo a los legisladores. No solamente no se rechazó, sino que evidentemente han estado implementando medidas dilatorias, artilugios reglamentarios para poder dilatar la sanción de este DNU, que no es inocua la demora, porque el DNU, mientras no se ha rechazado, produce efectos. Es como si hubiera sido aprobado. Recién cuando es rechazado, deja de producir efectos. Y la verdad que esta pilibustería, tratar los DNU que no habían sido tratados, los que habían sancionado Macri y Alberto, y que ya no tiene, ya es como discutir el sentido de Los Ángeles, para recién después de eso tratar el actual, es darle tiempo al oficialismo y permitir que produzca consecuencias un DNU que es malo para el país, que es malo para el país. Bien. Estamos hablando con Ricardo Alfonsín, exdiputado, referente de la UCR. Ricardo, ¿con qué sector del radicalismo se siente más afín? Mire, perdón, le dije que es malo para el país, pero en el fondo, pero además, porque no hay ni siquiera que entrar a tratar el fondo. Hay que rechazarlo sin más trámite, porque es absolutamente inconstitucional, independientemente de cuál sea su contenido. Yo me siento más cerca de los radicales que defienden ideas radicales. Desde mi punto de vista, desde el año 2015, eso no se había registrado, casi no se había registrado. Yo creo que ahora sí se empieza a dar un debate y que quien es, quien es el Comité Nacional, el que, bueno, más muestras da de promover un debate en el partido, una revisión de todo lo actuado hasta ahora. Ya hace casi 10 años que se celebró un acuerdo entre Cambiemos y del PRO y la Unión Cívica Radical. Han pasado 10 años, ¿no? Mucho ha corrido bajo el puente y la verdad que si son sinceros lo tienen que decir. La verdad que desde el punto de vista de la cultura política, de la calidad de la política, Cambiemos no representó ningún peso al contenido. Desde el punto de vista internacional, tampoco representó ningún progreso, al contrario. Desde el punto de vista de la mejoría de la calidad de vida de la gente, tampoco los indicadores socioeconómicos que existían en el 2015, bueno, en el 2019 eran peores todavía. Y para el partido tampoco, porque ¿qué pasó durante esos años? Nos hemos alejado de los sectores que nosotros tenemos que representar, que son los que mencioné. Nos hemos transformado en una expresión de la derecha argentina. Fíjense ustedes quiénes son los que acompañan, los que defienden, los que se sienten representados por Cambiemos. ¿Dónde está la Unión Cívica Radical esos sectores? No son los sectores que nosotros pretendemos representar, son los sectores de la derecha argentina. Creo que el presidente del Comité Nacional está tratando de salir porque además se dan ciertas condiciones que tienen que ver con el hecho de que de hecho, no formalmente, pero de hecho y no por decisión del partido, el frente Cambiemos o Juntos por Cambio se ha roto por decisión del PRO. Bueno, hay que empezar a discutir entonces qué es lo que hace la Unión Cívica Radical hacia adelante. Lo que me parece que el Comité Nacional es que tenemos que trabajar para reunirnos con fuerzas que piensen a fin. Me imagino que eso es lo que se hará, no reunirse con fuerzas que piensan lo contrario de lo que uno piensa. Ricardo, le hago la última agradeciéndole mucho su tiempo, la deferencia, siempre es un placer. Dos linitas sobre Alberto en España. Desde su experiencia, desde su análisis, conoce mucho el terreno, ¿cómo vio los últimos meses del expresidente? Mire, yo le voy a decir, yo cómo vi los años de gestión, por supuesto la Argentina estaba atravesando un momento muy difícil y en esas circunstancias es muy difícil que un país se transforme en un foro, en una fuente de atracción, de inversiones, solamente un tonto puede decir lo contrario y acá lo decían, pero porque ningún país era demasiado interesante en esos tiempos, la economía como nunca, nunca, desde la pandemia, al caído la economía y la pandemia. Pero yo voy a decirle, porque una de las tareas que tiene que hacer un legislador, legislador no es que, legislador acerca partes, una de las tareas que tiene que hacer un legislador, tiene que ver con lo político, hablar con los funcionarios, hablar con los empresarios, hablar con los embajadores, incluso otros países para convencerlos de que la Argentina es una oportunidad, que América Latina es una oportunidad debido a los cambios que se producían en el contexto internacional, había motivos para sostener con fundamento que toda América Latina y Argentina en particular era una oportunidad. ¿sabe lo que me llamó la atención y decía? Sí. Que nos obligaba a trabajar todavía con mayor poder de convicción, haciendo mayores esfuerzos, digamos, tratando de ser más eficientes en la misión de nuestra convicción, que iban políticos de los que tuvieron las máximas responsabilidades, ¿eh? Y de los que tuvieron muy grandes responsabilidades, aunque no las máximas. Hablar mal de la Argentina, hablar mal con los funcionarios, hablar mal de los medios de comunicación, hablar mal con los empresarios, con los que después nosotros teníamos que hablar y dar explicaciones a cosas de las que había dicho ese visitante argentino. Yo nunca vi a mi padre que hiciera eso en otro país. No, claro, no, claro. Ricardo, bueno, le agradezco mucho la atención, el tiempo en radio es tirano, ya nos volveremos a comunicar nuevamente. Con mucho gusto. Siempre es un placer charlar con usted. Con mucho gusto. Gracias. Ricardo Alfonsín, exdiputado referente de la UCR, aquí, en Rosca y Casta.